Hola, soy Yula, aquí agradezco por acompañarnos en Algo por el Estilo. Estamos muy cerca del 4 de julio y este es un día para celebrar. Podemos crear un estilo que armonice con nuestro patriotismo. La magia es utilizar blanco, rojo y azul en distintos tonos o combinaciones. Vamos a ver algunas ideas. Puede ser una falda, rayas, rojas con una blusa o estampados azul marino y zapatos en color piel. O una blusa de rayas con botones abiertas. Los pantalones rojos con blusas de rayas azul marino, blanco y el zapato en color dorado o color piel termina el outfit muy chic. Los pantalones blancos con blusas de rayas o azul con blanco y con accesorios en rojo. O sencillamente unos jeans con blusa roja o una combinación con azul marino. Si no quieres complicarte haciendo combinaciones, opta por vestidos. Puede ser azul marino con blanco, con accesorios rojos o que lleves los tres colores. Otra opción puede ser una pashmina de algodón con motivos rojos, blancos y azul. Si quieres armonizar con tu pareja, este es el día perfecto para usar unos pantalones rojos. O si no se anima, unos jeans con un apolo rojo con azul. Les deseo un feliz 4 de julio. Soy Lula Kia, los veo en el próximo segmento de Algo por el Estilo. ¡Suscríbete al canal!